Vamos a seguir abriendo más de estos huevitos misteriosos de Bob Esponja En los cuales nos pueden estar tocando una de las 5 diferentes Color Burgers El primer episodio les encantó Y ahora vamos a estar probando nuestra suerte A ver si es posible de poder conseguir el Bob Toronja Doradito Este video va a estar muy bueno Así que simplemente te digo que te quedes a ver este video Y aquí lo tenemos Huevito misterioso de Bob Toronja Ahora cual Color Burger creen que nos esté tocando En el pasado video nos estuvo tocando uno de Raspberry Así que yo creo que en este episodio nos va a tocar, no sé, manzanita verde Haciendo alusión a esa clásica escena de ¡Ey! ¡Esa cosa es verde! ¡Esa cosa es verde! Y también me intriga demasiado saber que Minitoid me irá a tocar Así que sin más preámbulo Vamos a empezar a abrir estos huevitos misteriosos Que muchos de ustedes me estuvieron preguntando ¿Dónde rayos los compré? Los compré presencial en el Walmart Fui al Walmart y ahí estaban Usualmente este tipo de productos Bueno, no este tipo de productos Sino que la gran parte de productos que reseño en el canal Los compro por internet Pero este en lo particular fue en un supermercado En el Walmart Así que lo procedemos a abrir ¿Y qué color burger me irá a tocar? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Es la color burger original! ¿Será acaso que nos podemos dar cuenta ¿A qué sabe una cangre burger original? ¡Uy! Me da un poquito de asquito No les voy a mentir Estar probando esta color burger Porque qué tal si sabe a rayos y centellas O hamburguesa Me daría muchísimo asco Que una gomita esté sabiendo a una hamburguesita Aquí vemos que a diferencia de la color burger de raspberry La de color azul Que aquí venía Don Cangrejo Esta viene el Bob Toroja ¿Cómo no? Pues es el que las prepara todas estas cangreburgers Artificial sabor original ¡Uy! Me da miedo estar probando este artículo Pero pues ya saben ustedes Hay que ponerlo a prueba Así que hay que pasarnos a la otra cámara Pero sin antes mencionar ¡Uy! Y ahí vienen stickers Y ahora los estamos espuleando Y el sobrecito misterioso Que qué figura me irá a tocar Ya que todas estas figuras están súper súper perras Así que lo vamos a guardar por aquí ¡Ah! Y estuve viendo a muchas personas que me dijeron Que sí querían ver el instructivo Así que por primero ¡Ay! No viene el instructivo ¡Qué mentir! ¡Qué mala suerte! No le haces si no viene el instructivo Ya que yo lo tengo guardado Oigan Habrá sido un error que me haya venido Bueno No sé Pero lo vamos a estar viendo también el instructivo en ese episodio Así que Perfecto Nos pasamos a la otra cámara Para estar viendo A qué sabe esta cangreburger original Pues bueno capo Se llegó el momento de estar probando Esta colorburger Que diga Hamburguesa original Ya que no nos estuvo tocando una colorburger Yo me esperaba honestamente Que sí nos estuviera tocando Una cangreburger pintada Tal como lo estuvimos viendo Aquí en la presentación de este huevito misterioso Pero resultó ser Que vamos a tener el privilegio No sé Si vayamos a ser la primer persona en un video Estoy probando la cangreburger De sabor original Así que vamos a abrirlo Esto me intriga demasiado Tiene demasiado aire Aquí lo podemos observar Así que vamos a abrirlo Sabrá Olerá Hamburguesa Quién sabe Pero todo este conjunto De huevito misterioso Me recuerda muchísimo A los Vean Bosley ¿Quién recuerda Estas grajeas misteriosas? A ver Lo vamos a sacar Esta cangreburger Y aquí La tenemos Primera prueba del olfato ¿A qué olerá? Ok No huele hamburguesa Así que Ya vamos bien Por ahí Vamos a sacar La textura es muy Porque muy buena Yo me esperaba Que fuera Muchísimo Pero no Es muy Porque muy buena Esta textura Wow Me sorprende muchísimo Es esponjosita Luego aquí En la parte del pan Si parece pan Con todos los ajonjolí Y en la parte de abajo También parece el pan Irónicamente También lo parece Así que Lo vamos a probar ¿De dónde lo probamos? De la carnita A ver ¿A qué sabe? Me da un poquito de asco No les voy a mentir Pero pues no creo Que sepa tal cual A un sabor fuerte Así que Lo vamos a masticar De aquí Primeras impresiones De esta color Cangreburger Le quiero decir Cangreburger Pero es Cangreburger A ver Vamos a ver No me gusta tanto Al decir verdad Me gustaba muchísimo más La otra Cangreburger De color azul Ya que esta Sabe como a No sabría describirlo Pero sabe A una gomita clásica Sin chiste De hecho Yo creo que A esta si le doy Un puntaje Muchísimo menor Que la color Burger De color azul Ya que pues No tiene como Mucha gracia Mucho chiste Yo me esperaba Que se supiera A Cangreburger O mejor dicho A hamburguesa Pero no Probe la carne Y no sabe a hamburguesa Simplemente sabe A una gomita Tal cual Así que lo volvemos A colocar aquí Para sacar el short También Ya que esta bastante Interesante este producto Y hay que pasarnos Ahora si A estar revisando Todos los toys A ver si podemos conseguir La figurita dorado O cualquiera Ya que esta Super super padre Todos estos grandiosos Diseños De Bob Esponja Pues muy bien Ustedes ya lo estuvieron Viendo por sus propios ojos Hamburguesita Ya finalmente probada No sabía A Cangreburger Tremendísima estafa Pero me recordó Muchísimo Cuando estaba probando Este pedacito de carne A esa clásica escena De calamardo Probando una Cangreburger Muy bien Entonces lo colocamos Por aquí Y ahora si que si Vamos Con el huevito Misterioso Me intriga demasiado Saber Que figura Me irá a tocar Ya que están Super super padres Todas estas figuras Oh el instructivo Venía aquí adentro No me acordaba Ok perfecto Entonces si vamos A tener instructivo Watch nada más Esta bolsita misteriosa Está muy porque Muy suave Muy porque Muy padre Así que vamos A abrirla ya De una muy buena vez A ver por donde Se va a abrir mejor Aquí tiene un abre fácil Perfecto Lo procedemos a abrir Y que figura Que toy irá a tocar Yo creo que nos va a tocar No sé Patricia estrella Vamos a ver Oh Está muy solo Es la señora Puff Wow La calidad De todos estos toys Es impresionante Capos Wow Está muy porque Muy bien hecho Esta figura Y luego tiene una funcionalidad Oculta Ahorita más arredito Se los voy a estar mostrando Pero watch nada más Aquí los brazos De pescado Que tiene La división De colores Entre la parte De enfrente Y la parte De atrás Uy aquí dice Donde se fabricaron Y todo el rollo El sombrerito De la escuela De manejo De botes De la señora Puff Las cejas Los ojos Con relieve Luego también La boquita De la señora Puff Y oigan Está muy porque Muy padre Definitivamente Me encantó Creo que me gustó Muchísimo más Que la figura De Bob Esponja Y eso ya es mucho Que decir Porque la figura De Bob Toronja Me había fascinado Y luego también Aquí vemos El relieve De su camisola Por ejemplo También en la parte De hasta mero abajo Me recuerda mucho A roba la burbuja Por alguna extraña razón Su vestido Está todo 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 Super cool Wow Me impresionó Suscríbete En la parte De acá abajito Para seguir trayendo Más de estos Huevitos misteriosos Para tratar de completar Toda esta increíble colección Así que perfecto Lo colocamos Por aquí Y La funcionalidad Oculta De todos estos toys Es Que nunca se caen Watchen Lo podemos hacer aquí Y baila Baila Y no se cae Esta señora Puff Ahí se está tambaleando Luego le damos Un buen golpe Por ahí Y no se cae Para nada Está super super padre La funcionalidad De todos estos toys De hecho Nunca me había tocado Ver toys Y aunque he reseñado Miles de productos Aquí en el canal Literalmente miles Nunca me había tocado Ver un producto De este calibre Watchen Lo hacemos por aquí Y no se cae En lo absoluto Está muy Muy padre Este diseño De la señora Puff ¿Qué te parece? Honestamente No me esperaba Es más Ni siquiera sabía Que aquí adentro Te podía estar tocando La señora Puff Pero ahora sí Muchos de ustedes Se quedaron ganas De descubrir Cuáles eran Los demás toys Que te podían estar tocando Ya que aquí nos menciona Que nos pueden estar tocando Trece de estos Increíbles toys Que no se pueden caer Así que lo colocamos Está super genial Luego la textura También se siente De una grandiosa calidad Así que con este Ya llevamos Dos toys Lo coloco por aquí Y ahora sí Vamos a descubrir Toda la colección Junto con todos ustedes ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! Aquí tenemos A los personajes principales Y ahí se coló Arenita Ya que pues yo considero Que Arenita Es un personaje secundario Aquí vemos el diseño De Patricio Que también habíamos visto En la caja Neta que si no hubieran puesto Este diseño de Cyanoman Muy posiblemente No hubiera comprado Estos huevitos misteriosos Porque cuando lo vi Dije Uff Si aparece Cyanoman Pinta a ser Unos muy buenos Y perrones Huevitos misteriosos Y sí No fallaba En mi deducción El diseño de Boba Esponja Que nos estuvo tocando En el pasado video El diseño de Arenita El diseño de Calamardo Y también La figura especial Pero están preparados Para descubrir Los demás diseños Ya que si estamos viendo A la señora Puff Y luego también aquí A Cyanoman Que nos irá a tocar Aquí adentro Vamos a descubrirlo 3, 2, 1 Bueno Poquito a poquito Vamos con ¡Ok! Bastante padre Vemos que también Nos pueden estar tocando Gary y Don Cangrejo Mister Crab También ¡Uy! De hecho el diseño de Don Cangrejo Se mira bastante curiosito Se mira bastante padre Me gustaría que nos estuviera tocando Y el diseño de Arenita Me hubiera encantado Que hubiera venido Con el clásico Casquito Pero ahora vamos a continuar Viendo Y va a tocar ¡Oh! 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 ¡No manches! Me he emocionado mucho Por Larry la langosta Y luego veo este diseño de Fred De ¡Oh! ¡Mi pierna! De que pues básicamente Bob Esponja tiene un meme interno De que de vez en cuando Sale Fred Este personaje Este pez Diciendo que se rompió su pierna De hecho le dedicaron Un episodio en especial ¡Pero Larry la langosta! ¡Oigan! ¡Está en chilo! Oigan Pégale ese buen like A este video Para seguir trayendo Más de estos bubitos misteriosos Creo que el canal Se lo merece Oigan Está súper súper padre Larry la langosta Aquí lo tenemos De hecho se mira súper padre ¿Cómo será por la parte De Detroit? Ya que la señora Puff Me sorprendió mucho Por la parte de Detroit Y aquí Vendrán todas las escamas De esta langosta Y luego el diseño de Fred Está súper súper padre Oigan ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aún nos faltan un buen Por descubrir Perfecto Aún tenemos Material Vamos a seguir descubriendo Y va a tocar ¡Oh! No me esperaba Que estuviera saliendo Chico Percebe Yo lo quiero Quiero este diseño Aquí tenemos Aquí tenemos a Chico Percebe Y también la señora Puff Si no me hubiera Leído la señora Puff A mí me hubiera Sorprendido mucho Verla aquí Ya que no me lo esperaba Honestamente Hubiera estado Un guiño bastante suave Que lo hubieran puesto Aquí a un edito Del Don Cangrejo Pero ya vemos Y por último Descubrimos A los últimos Dos diseños ¿Cuáles serán? A ver Creo que ya no me puede Sorprender aún más Vamos a descubrirlo Y es ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Oigan Quiero toda la colección No puede ser Que salga Róbalo Burbuja Aquí En todo Oigan Está muy suave Y luego con la oficina Que nos salga El Bob Toronja Dorado No hombre Yo quiero conseguirlos todos O sea Obviamente Si no hubiera aparecido Aquí también Sirenoman Yo me hubiera Sorprendido muchísimo De verlo aquí Pero vemos también Arróbalo Burbuja Y aquí este personaje Casi no tiene Juguetes ¡Wow! Está muy Porque muy impresionante Coleccionarlos todos Y el súper raro El Bob Toronja Doradito Está muy padre ¡Wow! No me esperaba Que nos estuviera tocando La Cangreburger Original Ni mucho menos Este increíble diseño De la señora Puff Pero esto no es todo Impresionantemente Esto no es todo El video continúa Continúa Y no se termina ¿Qué está pasando? Pues esto pasa Cuando el producto Es extremadamente interesante Y aquí vemos Stickers Bastante interesantes De esta grandiosa serie De Bob Esponja Aquí vemos Al grandioso sticker De Gary Y luego también Al sticker De Calamardo Esto quiere decir Que vienen muchos stickers Diferentes Porque en el pasado video Me tocaron Completamente distintos Así que También los vamos a estar Intentando coleccionar Absolutamente todos Aunque aquí no dice nada De stickers Bastante curioso Que nos siguen sorprendiendo Pues bastante padre Honestamente Que nos haya tocado Esta grandiosa figura También bastante padre Esta cangreburger Original A mi me fascinó Este videazo Así que ya sabes Si te encantó Este increíble videazo Viendo todo lo que nos estuvo tocando En este huevito misterioso Y más aparte La colección Completita Ahora sí que sí Suscríbete En la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Capus Los veo en un próximo video Abriendo más y más De estos grandiosos Huevitos misteriosos Adiós